Hola que tal mi nombre es Eric con el canal de MSR y el día de hoy les tenemos un tweak de Cydia que espero que les guste, suscríbanse, no olviden like, comenten y empecemos Lo primero que tenemos que hacer es entrar a manejar bueno así día de después a manejar, después iremos a fuentes, la fuente es Big Boss que ya la trae instalada así que no tienen que agregar ninguna y pues van a buscar a Beautiful Lock Screen, también lo pueden buscar desde el buscador de acá ok pero eso no es, ok vamos a instalar entonces lo que vamos a hacer, vamos a entrar a Winterborn y vamos a ver el nuevo, que es a Beautiful Lock Screen bien lo ponemos, vamos a hacer un Respring, se reiniciará con este nuevo Lock Screen ya dice son las 9.28, es domingo y estamos el 7 de julio y aquí pone esto, no pone una flecha como normalmente se le desaparecería pone el de cámara y vamos a desbloquearlo y es completamente normal bueno y como vemos este fue un Tweek de Siria y